Nunca fue muy fácil, ni para mí, ni para ti El tiempo solo pasa, hay más distancia Entre nosotros entera ¿Dónde tú te fuiste? ¿Cuándo me dejaste? ¿Cuándo decidiste que era el final? ¿Cuándo descubriste que tú no sentías, que tú ya no querías a mi pobre? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Feliz Navidad 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 Plusas bodas más. ¡Papučemo! ¡Aú! 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 Už asi slyšíte a jsi podňu dát asi taky a možná si tjí na hodinku schrupneme. Protože to bylo fakt náročný. Já jsem dneska vlastně, kromě toho, že jsem spala v létadle, nespala a mám za sebou 4 hodinovou cestu do Rakouska nebo do Vídně. Takže Así que yo estaba muy cansada, a Honza fue por zápase y después de la copa. Así que hemos hecho todo como todo. Y luego, ya seponí vytúhla. Así que luego, ya seponí, 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 ya seponí. Ya seponí, ya seponí a Honza spal v autí, když jsem řidila do Vidně. A pak sepala chvilku ještě v letadle, ale říkala, že už pak nemohl usnov. Od té doby, co jsme přijeli, jsem si přiletěla, podle mě 10-35, tak jsme si nepřijeli na hotel, nechali jsme si tady zavazadla, protože ještě neměli hotovej pokoj a pak jsme vyrazily hneď do toho města, jak jsem vám říkala. y ya está y vimos que hay que ir y ya está y vamos a ver hoy día un viaje vamos a ver pero mañana ya está vamos a ver así ¿Qué es lo que se llama? Salmo Reco Máme teda povecheři Byli jsme dneska na tapas Protože je to tady všude tak jako vyhlášený a hlavně ochutnáte spoustu jídla od každého něco, ne, jak to mám říct. Jimbo, vy zkoušíte různý druhý jídla, já nemůžu už mluvit dneska, vy zkoušíte různý druhý jídla v menších porcích, výborný to bylo naprosto. Příjemně tady mají krásnou mánošní výzdobu, všude tady svítí a nevím, jestli mě teď moc uslyšíte, protože tady je nějaká nejspíš show, na kterou se jdeme podívat. Tak, dneska už máme druhej den, pondělí, máme posnídaní. Řekla jsem si, že vám ještě v rychlosti ukážu svůj outfit, protože mám konečně na hotel někdy nějaký zrcadlo, kde vám můžu něco ukázat. Takže mám tady ten svetřík ze Zary, na to mám sáčko z Pieces, podle mě ze Zalanda, pásek Ralph Lauren, ten nosím furt, Ginny Topshop a bílý tenisky, tady to jsou podle mě Calvin Klein. No a dneska se chystáme někam, do centra, k paláci, k zahradám, a pak jsme koukali, že tady je nějaká bíčí aréna a nějaký akvárium, tak uvidíme, co s tím jdeme dneska, po případě si necháme něco na zítra. A takhle je můj full outfit, sako mám, má kratší rukáv, takže jsem si přesto takhle ještě ohrnula ten svetr a vezmu si tu svoji černou kabelku, kterou teď taham furt a vyrážíme, ještě si možná vezmu brýle, je tam trošku zataženo, ale snad se to odpoledne vytáhne, ale není tam nějaká velká zima, tak to je fajn. Tidak, kter je mají? To je papušek. No. Zapískáš? ¿Puedo ir por el mosto? Hay un poco de boca, pero es un montón. Ahora estamos en Plaza de España. Es un gran enorme y hermoso. Aquí son los clásicos españoles. Y es muy bonito. Vamos a ir por el mosto. Hezú, hezú. ¿Has pensado que hubiera un pequeño? No, no, no. Es un gran enorme. Es un gran enorme. En la primera parte podemos ver un convoy con coñe. Es muy bonito. Nosotros podemos ir allá. ¿A dónde hay? No. Es un gran enorme. Es un gran enorme. Es un gran enorme. No, no. Es un gran enorme. Es un gran enorme. Es un gran enorme. Es un gran enorme. Es una idea穩ida. Es un gran enorme. ¡Gracias! 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 No, tak furt ještě procházíme tady ten park. Nakonec jsme zjistili, že tady jsou ještě nějaké jezírka. Tak si to půjdeme doprojít tady. Teď jsme tady potkali buldočku jedlek. No, si poměrná, to je hůřka. I když z domova dostávám mnou stále nějaké fotky. Ha, to jsme ho nevěděli den a půl. Ale prostě je to, je to naše láska. Tady je teď všude voda. A měl by tady být ještě nějaký vodopád. Tak uvidíme, jestli to najdeme nebo ne. Sláh je ostro, takže to bude isleta. To bude nějaký ostrůvek. Ježiš, tam jsou malé kačenky. Mě někdo vběhne, už to vidím. Jsou tvrdý? Jsou pomeranče. Ale jsou na každém rohu. Jsou pomíky. Tohle mě asi nejvíc tady udivuje. Takže na každém rohu máte stromy s pomerančema. Všude to je prostě. Všude, všude, všude. A samozřejmě tady díky tomu mají nejlepší fraše na snídaní. Můžete si jít koupit kdekoliv. A prostě nádhera. Čtlení jako v portugalsku. Telefonu xD Hira de truñar. A las noches te desvelo a tu lado sin saber como terminar. Hira de truñar. Hira de truñar. Tak, teď jsme si prošli palác zevnitř a dostali jsme se tady do zahrad. Samozřejmě jsou tady zase všude samý stromy s pomarančema. Ale je to tady fakt nádherný. A dokonce se tady nejspíš natáčely hry o truñy. Aspoň si to myslíme. Nebo takhle, Googlem to takhle odpověděl, takže... Zase jdem naspátek? Ty se chcíš dostat nahoru, viď? A když pěl jim být tady? Tak nebude tady zkrátka? Nechceš? Ok. Nebo? Nebude, ale mi stále? Zdáme teď směr Mercado, protože už máme hlad. Je jen co okolupu 3. V tom balácu jsme byli ceca teď dvě hlčky. A odceli jsme se to tam prošli. y esto es muy bueno, sí, por supuesto que se está bien para que vstupo de 13 euros y se puede pagar solo con cartas así que es una pena que esto es así y ahora vamos a ver al Mercado tenemos aquí 12 minutos en piso, tenemos ahí algo más y luego vamos a ir a ver y ya no vamos a ver y vamos a ver pero desde el día 8 de la noche tenemos un poco de la noche vamos a ver vamos a ver el Mercado nos salió Estaba casi 2 minutos, porque tienen 3 minutos y Hanza pensó que tienen 5 minutos. Así que tenemos un plan de cambio y vamos a la pizza en España, en Neapolsku. Así que luego tenemos al menos en Churose. Tenemos todavía algo tradicional. Búscame, baby, los dos sabemos. Ya te veo dejando tu vestido en el suelo. Misiones de un verano, pasajero. Misiones del futuro, donde estoy con ti y entero. Y solo tú sabes cómo volver a traer los recuerdos que bailan en mi subconsciente. Y lograr erizar mi piel y él. Baby, los dos sabemos. Ya te veo dejando tu vestido en el suelo. Misiones de un verano, pasajero. Deberíamos subir. Estoy con ti un día entero. Si temprano te vas, me lo dejas saber. Si el tiempo no me da. Llámame, buscame. Baby, los dos sabemos. Ya te veo dejando tu vestido en el suelo. Misiones de un verano, pasajero. Misiones del futuro, donde estoy con ti. Baby, los dos sabemos. Víjeli? Hele, byli to prostě blopíci, jo? Dneska je úterý? Jo. Tak. Nějaká tmavá. Co? Že jsem nějaká tmavá na té kameře. Tak dneska tím mám... Dneska máme teda úterý. A je to náš poslední den tady v Sevier. A máme něco okolo po 12. Měli jsme trochu takový pomalejší rozjezd, protože jsme včera byli večer na spa. A pak jsme šli ještě na večeři. A přišli jsme na pokoj docela pozdě. Byli jsme takový utahaný a přejezený. Byl to zdrá výborný. Zasunili na tapas. Až tak vám dám sem díkam fotky a napíšu vám tu restauraci. Fakt. Výborný. A tak jsme se dneska trochu víc prospali. Byli jsme na snídaní. Já jsem se pak nachystala. A vyreážíme do města. Teď jdeme na Čúros. A jdeme ve čtvrtě na 12. Protože tam zavírají ve 12.15. Oni to tady mají spíš jako takovou místní snídaní. Ale říkali jsme si, že tady ten chodník chceme vyzkoušet. Protože je vyhlášenej. A pak se budeme asi podívat na Mercado. Uvidíme, jestli se nám tam bude něco líbit. A pak se chystáme do toho akvárka a na ty... Pak se chystáme do té Beachy Areny. A večer se tady ještě chystáme na chodbal. To je tady. To ne. To je pro někoho vrchlo zájezdu. Ale je to vrchlo zájezdu ve 21.30. Takže doufám, že tam neusneme ani jeden z nás. No. Ale jak zopadalo včera. Potom. Potom spačku. A... Tak vás ještě vezmu dneska sebou. No, chtěli jsme si počít kola. Uvidíme, jestli to vyjde nebo ne. Můj dnešní outfit. Bílý džíny. Světr, co jsem měla včera. Potom mám tady saku, co jsem měla včera. Kabelka a bílý tenisky. Protože jsme sem letěli pouze s baťuškama. Záček jsem se potřeškama. Můj dnešní obcevání se potřeškama. Můj dnešní obcevání se potřeškama. Protože jsme se potřeškama. ¡Gracias! 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 Eduardo Disney pero en los esperanza, como es bueno en las garras que son de nos es muy rico vamos a ver vamos a ver si no es muy delicioso si me da mucho hehehe me parece buen coco ¿qué se crees? ¿estásатьсяá? No, ¿verdad, chubí? ¿Cómo está por ejemplo? Los puentes para el espacio, ¿qué es más que? ¿estas que se ha citado? ¿estas la ciudad? No, no es así son los puentes para el espacio ¿viste aquí? Me gusta mucho, mucho. Es un saludo. Me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? Sí. Los parques. Gracias. Tohle je největší katedrála na světě, the largest, podle Guinnessová rekordu a je fakt jako obrovská, teď nechci moc obrát ten foťák, protože tady je hrozně lidí, ale to je fakt jako neskutečný. A vždycky to úplně tak jako dechnet zvláštní atmosférou na vás, nebo ospoň mám vždycky to takový takový zvláštní pocit, prostě být v katedrálách a v kostolech a tak. Vždycky vzpomenu na ty, co už teď s náma nejsou. Ale já to natáčím. Vždycky si přej. A zase je to jenom takhle, nebo za sebe? Tak to je naprosto jednoduchý. Tak jdeme do té Beachy Areny konečně. Tak? ¡Suscríbete al canal! 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 y no vás pusten y ni siquiera ni siquiera, por lo que hemos tenido el tránsito de Vídnia a Praha. Creo que es muy importante, creo que es muy importante, es muy importante que no hay algún momento en algún momento, porque todos los que se convierte en televisión, son completamente positivos. Alguien se puede ver en la tierra, para saber qué son las reguas. Lo único que nos cambió fue desde la ponte, que estaban en restauración para ver el COVID PAS y eso fue todo si lo hicieron ok, dejaste de seducir así que estaban en clid y estaban en restauración y en bar así que fue muy rápido y habló bien porque no me quedó mucho minutos y la última cosa es que me quedó por favor de mi video que te abieras que te dais like y comentarios me quedé si me quedé me quedé me quedé me quedé si es lo que me quedé pero si me quedé si no se lo píjí y se lo píjí si lo píjí si lo píjí o pleno franco porque es lo que es un poco que me quedé pero estoy muy ráda porque tu información y me cujo Así que se lo haré mucho. Pero también me gustaría mucho, porque me gusta mucho, porque me gusta mucho. Y... ¿Qué piensas? No, no puedo decir nada. Todo esto es todo, todo lo que me gustó. Me gustó mucho. Y me gustó mucho, porque me gustó mucho. Y si me gustó mucho. Porque es muy divertido. Y si lo haré mucho. Si me gustó mucho. 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 Y nos vemos en otro video. ¡Para!